Bueno, empezando con sus notas un poco más relax de viernes, porque ya que flojera, ¿no? El resto de las cosas noticiosas. En el bosque Old Bridge de Nueva Jersey aparecieron más de 200 kilos de pasta, ¿no? De pasta, sí, tal, mira nada más. Vecinos de autoridades lo llamaron el Mission Impastable, ¿no? Porque son muy creativos. Y unieron fuerzas para investigar qué pasó, ¿no? La misión impastable. Las pilas de pasta incluían espagueti, coditos y sopa de letras. Al final se descubrió que las había tirado un hombre que estaba limpiando la casa de su recién fallecida madre, por lo que nos revelaron su identidad. Perdón, pero yo todavía tengo muchas preguntas. ¿La señora tenía 200 kilos de pasta en su casa? O sea, porque cuando mi carnal se deshizo de la pasta, ¿estaba cruda y se cocinó por la humedad del lugar? ¿O estaba hecha y así la tiró? Más importante, ¿por qué no regaló esa pasta a algún albergue? ¿No? Total. No se le iba a comer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, ahí está este asunto. Ahora, mis niños, en otros asuntos de la vida, en otros asuntos de la vida, un gato provocó que una salchichonería en Argentina tuviera que cerrar. Esto porque un cliente grabó cuando se metió al refri del negocio a recetarse el jamón y queso que tenían ahí tranquilamente. No vean más. Ahí el gato dándose su festín de la vida. Para mala suerte de los locatarios, pero buena de los clientes, el video llegó a las autoridades quienes llegaron para revisar el lugar para constatar las condiciones de limpieza. Con la novedad de que con esta revisión descubrieron que el refrigerador no funcionaba bien y no tenían permiso para vender productos fraccionados ni por peso. O sea, aquí, ¿qué pasó, mi diguito? ¿Tienes una duda? Era un gato. ¿Por qué me interrumpes para decir semejantes estupideces, güey? Yo, nada, ni vale la pena que lo repita, o sea, de verdad. Güey, aparte, estoy... ¿Cuál era? Yo... Güey, estoy dando una nota, o sea, en vivo, güey. O sea, valiéndole sorbete, me levanta la mano así desde las profundidades, ¿no? De repente, de repente, sí, güey, sí, yo estoy aquí en mi... De repente, de repente, Diego, así con la mano levantada, y yo, a ver, Diego, ¿qué? Dígame, adelante, caballero Diego, estudiante, alumno Diego. Y me dice, a ver, pero... ¿Era gato padre o gato madre? Y todos así, yo de... ¡Ja, ja, ja! Súper valió la pena. Muchas gracias, Diego. Bueno, oigan, un ciudadano chino recibió una demanda por más de 18 mil dólares por recibir durante 13 años en su casa a un vagabundo sordo mudo. El hermano del hombre, que ya murió, fue quien demandó a este buen samaritano porque según no había recibido remuneración su familiar. ¡Achirrión! O sea, la demanda es que su hermano, dice, es que había contribuido materialmente a la casa, ¿no?, limpiando y cocinando y demás, porque entonces le exigió un pago. Que yo digo, o sea, güey, o sea, ¿qué tal el intercambio de no cobrar la renta de donde vivía? ¿No? Ya tiene lugar donde residir, ¿no? Donde caer y dormir tranquilo. En mi libro eso suena sensato, pero bueno, la gente luego es bien encajosa. Oigan, y se reprodujo un discurso de Hitler, por si no sabían, en los altavoces y en las bocinas de un tren de pasajeros en la Austria, ¿no?, que era de donde el caballero Hitler era originario. Ahí nació. Es un gran detalle, ¿no?, para recordar a uno de los personajes, si no es que el personaje más nefario en la historia de la humanidad. Bueno, entonces, entre los vagones se escucharon las famosas, las infames, más bien frases Heil Hitler y Seier Heil. Los culpables fueron dos chistositos que abrieron las cabinas de intercomunicación de los conductores y conectaron la grabación a las bocinas del tren, ¿no? Imbéciles hay en todos lados. Imbéciles hay en todos lados.